Es un monumento histórico nacional, pero lo cierto es que corre serios riesgos. Germán Condotto, ¿qué pasa en la confitería El Molino? ¿Qué denuncian los vecinos? Los vecinos denuncian que por la falta de mantenimiento y por la falta de reapertura de este histórico local en la zona de Congreso, se están desprendiendo parte de lo que es la mampostería y parte de lo que forma el frente de este edificio que está justo frente al Congreso Nacional. Hay que recordar que hay una ley que fue sancionada el año pasado en el mes de noviembre por parte del Congreso, una ley de expropiación, para que este edificio histórico pase a manos justamente del Congreso y que ellos puedan explotarlo con una confitería en lo que es la planta baja y el subsuelo, después con oficinas donde se va a dar información y se van a hacer actividades culturales en los otros seis pisos, además de oficinas también para los distintos funcionarios del Congreso. Pero ¿qué pasa? Esta ley que fue sancionada en noviembre del año pasado no fue reglamentada y es por eso que no pueden ingresar al edificio para comenzar con las tareas. Esto atrasa todo este proyecto que según se estimaba que para el año próximo ya debería estar en marcha, en funcionamiento como lo estuvo en su época dorada, en los años 70, en los años 80, pero por la imagen que nosotros estamos viendo ahora todo indica que faltan seis meses para el año próximo y todavía no hay indicios de que ni siquiera haya venido alguien para ver en qué condiciones se encuentra el edificio y empezar con las obras.